Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense afirma que el tema de las migraciones hacia otros países no solo se da por el contexto de la crisis, sino por diversos factores. Hay una causa casi que oculta, pero que está a flor de piel desde el punto de vista comunitario, desde el punto de vista social, desde el punto de vista territorial, que es la migración por razones climáticas o migración por el tema del medio ambiente y ya no digamos por este fenómeno que hemos hablado que es cambio climático. Generalmente la gente no dice que se va de un lugar para otro por esta razón, pero efectivamente hay una combinación de factores en el que, por ejemplo, le fue mal con la cosecha y le fue mal por la cosecha por un problema de sequía. La sequía tiene que ver estrictamente con el fenómeno general del cambio climático, más si son del corredor seco, que es un fenómeno climático permanente. De tal forma que este fenómeno de las migraciones en relación al medio ambiente, cambio climático, está muy ligado a derechos de la población en cuanto a también temas de agua, temas de seguridad alimentaria, temas de seguridad en sí como elemento clave de vida. Y por tanto, nos parece que debemos tener de ella, de este tipo de fenómeno migratorio, una mirada comunitaria para que, siendo un problema de carácter global, encontremos soluciones también comunales. Por lo tanto, una mirada comunal. En ese sentido, ahí está el fenómeno. Hay mucha gente que se va de sus comunidades por no tener agua, ya hemos dicho, también por problemas de producción, problemas de sequía. Picado recomienda que las políticas públicas se correspondan y tomen en cuenta la realidad social. Esta realidad económica, esta realidad de población a nivel local y a nivel nacional. Evidentemente, desde el sector comunitario también tenemos que estar al tanto y alertas. En cuanto a que si hay un fenómeno de población, si hay poblaciones que migran, estas poblaciones van con sus derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, etc. De tal manera que el fenómeno es complejo, pero si todos le ponemos atención a autoridades municipales, autoridades locales, autoridades nacionales, organismos de sociedad civil en general, creo que podemos encontrar respuestas a una problemática y más que una problemática, a una realidad humana de carácter local y de carácter internacional. Noticias 12, Darlene Tellez.